Un mundo de crisis que pedeja a toda una generación de jóvenes en el mundo de muchos escenarios y miles de millones de personas que viven y mueren de hambre. Un mundo de crisis que pede a toda una generación de jóvenes en el mundo. Un mundo de crisis que pede a toda una generación de jóvenes en el mundo. Un mundo de crisis que pede a toda una generación de jóvenes en el mundo. Un mundo de crisis que pede a toda una generación. Un mundo de crisis que pede a toda una generación. Un mundo de crisis que pede a toda una generación de jóvenes en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!